En este caso les estoy presentando un sistema compacto de cortina que permite colocar una cortina en un espacio muy reducido y motorizarla. En 13-14 centímetros se puede colocar una cortina para una ventana y nos evita la necesidad de hacer un taparrollo de yeso y un cajón y todo lo que implica hacer una cortina tradicional. Esto en Europa se está usando por defecto en todas las cortinas y acá ya hace unos años que contamos con estos sistemas que realmente son muy prácticos y muy herméticos, permiten aislación térmica. La cortina que se utiliza es de aluminio con poliuretano expandido del lado interior todo para reforzar la aislación térmica y además se consiguen distintos colores de imitación madera, anodizados, bronces y blancos. Gracias por ver el video.